Haciendo unos sopes Vamos a aplicar los frijoles Estos son los frijoles que vamos a aplicar Como que me quedaron medio aguados Vamos a aplicar Y así Aquí estamos viendo una milanesa de pollo Y aquí a mi me gusta con cecina Pero no aquí porque sí Aquí ya están los sopes Este es de frijoles con chile seco Este igual Este también Este lleva salsa Este Salsa de jitomante con chile jalapeño Fijoles queso Y este es el de queso Y ya tenemos viendo la otra milanesa Gracias, hermano Gracias, mein chile jalapeño